La mejor forma y la que tiene la mejor sensibilidad para poder hacer el diagnóstico de alcoholismo es un cuestionario por sus siglas en inglés, CAGE, que es de jaula. No es necesario tomar laboratorios para poder hacer el diagnóstico de alcoholismo. Por el contrario, es un diagnóstico clínico y lo vamos a sospechar cuando hay ciertas alteraciones ya en la conducta social o en la conducta personal del paciente que nos dan la pauta a de que tiene ya problemas con el uso y abuso de esta sustancia. Regresando al cuestionario, es un cuestionario sencillo que se puede hacer. No hay una traducción validada como tal al español, pero por sus siglas en inglés es cut down, annoyed, guilty y eye opener. La traducción sería, y no existe una neumotecnia como tal, es la C de que si alguna vez el paciente, tú le preguntas al paciente este cuestionario, ¿ha sentido que necesita cortar o beber menos? Si el paciente lea, ¿lo han molestado o lo han criticado por su forma de beber? Si alguna vez se ha sentido mal o culpable por la forma en la que bebe o si es necesario para él todas las mañanas o la mayoría de los días tomar alcohol para sentirse mejor por los síntomas de haber consumido alcohol el día anterior o para calmarse y para empezar el día a tomar esta bebida. Lo que les menciona el cuestionario es de que si un paciente tiene cero o una de las preguntas positivas es un bebedor social, si el paciente tiene dos es un paciente con un riesgo en su consumo, tiene una sensibilidad y especificidad de 85-90% respectivamente para el diagnóstico de abuso y dependencia, el tres es que ya el paciente tiene un consumo perjudicial y el cuatro es un paciente que ya tiene dependencia alcohólica.